La media móvil es esta línea azul que se mueve a través de todo el histograma y nos sirve para tratar de establecer cuándo están los compradores en control y cuándo están los vendedores en control. Mire con claridad, si uno mira esto con cuidado, el final de cada una de las barras del histograma tendrá un punto de un determinado color. Fíjense que acá el puntico es verdecito, pero acá el puntico al final de la barra es rojo. ¿Correcto? Pues muy bien, cuando el punto del final de la barra del histograma es verdecito es porque está por encima de la media móvil, mírenlo aquí, e implica que los compradores están en control. Cuando el punto final de la barra es rojo, significa que está por debajo de la media móvil del histograma y nos da un indicativo de que son los vendedores los que están en control. Por eso, en estas barras verdes que vemos acá, que el trade seguramente estaba ascendiente, este punto rojo por debajo de la media móvil del navegador nos dice que los vendedores están apareciendo y que entonces este largo de acá sería contra tendencia. Mientras que el punto sea del mismo color de la barrita, verde, claro perdón, y que esté por encima de la media móvil, nos dice que los compradores están en control y que este largo está en favor de la tendencia. Revise esto también con cuidado porque es una herramienta extremadamente poderosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!